Por algo será que tú me quieres Por algo será que tú me buscas Por algo será que tú me lloras Me pregunto otra vez y me contesto después Por algo será Tú dices que no me quieres Mentira, yo digo mucho mejor Y luego vienes llorando Diciendo, mami, perdón Por algo será Por algo será Por algo será Pero por algo será Que tú me quieres Por algo será Que tú me lloras Que me enamoras Por algo será Y es que yo tengo un tumbado Pa' lavar la ropa La mojo y la seco La seco y la mojo Por algo será que tú me dices Mami Por algo será que tú me dices Mamura Por algo será Bueno, por algo será que tú me dices Ay, mami Aunque Lincoln Divertó a los esclavos Yo sigo siendo el tuyo Sí, mamá Sí, mamá Por algo será que tú me das El chequecito toda la semana Y por algo será que yo te siento En el baulito Es que yo sé tus truquitos Pero por algo será Por algo será A mí que me registren Yo llegué ahora mismo Ajá Pero por algo será 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 Que tú me dices Mami Te quiero Te adoro Por ti me estoy muriendo Mamacita de mi vida Tú lo sabes Que te quiero Por algo será Por algo será Por algo será Pero por algo será Que tú me adoras Que tú me quieres Por algo será